buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que hoy maría patiño como todos sabéis le hacía una dura advertencia a marta riesgo si ya sabemos que en social y de todas las semanas el tema son pues la familia flores si no es por rocío pues es por david si no es por antonio david si no es por holga y claro para esto está la queridísima presentadora maría patiño que se llena la boca cuando es para dirigirse a antonio david porque ella como todos sabemos es periodista de toda la vida conoce perfectamente a antonio david conoce todos sus movimientos así que se llena la boca entera como sabemos para siempre estar recriminándole todo maría patiño ha vuelto a cargar otra vez contra antonio david y contra olga moreno le ha dicho que sabe perfectamente porque olga moreno se niega a firmar ese divorcio ha dicho que no lo quiere firmar porque sabe que de esta manera no la pueden obligar a hablar en un juzgado en contra de quien es su marido saben que olga según ella bueno saben no ella dice que olga no es víctima de esta situación sino que es cooperadora necesaria y para no tener que declarar en el juicio que tiene antonio david por alzamiento de bienes lo hace y no se divorcia ya que si se separa de él no puede evitar declarar en su contra cosa que ahora puede hacer y por eso no firma los papeles esto lo ha dicho pues como todos sabemos la super maría patiño que luego no se inventa nada ni dice nada y ella se responsabiliza de todo como ya sabéis que pasó con aquellos carteles pero bueno además le ha mandado un mensaje a marta riesgo y le ha dicho que ella es víctima en todo esto que va a ser víctima de antonio david porque ella sabe por qué perfectamente dejaron de seguirse en las redes según maría patiño marta riesgo fue la que le pidió a antonio david que se tenía que divorciar ya y en este caso le dijo que empezara ya con los trámites porque ella quiere que su relación dé la luz quiere que salga la luz y quiere que todo el mundo sepa que ellos están juntos ella no quiere ser más la otra ni quiere vivir escondidas según maría patiño marta riesgo esta semana se enteró de que olga moreno pues no había firmado ese divorcio ni lo quería firmar y por eso fue esa discusión que tiene con antonio david y por eso fue que dejaron de seguirse por unos momentos en las redes sociales ese también es el motivo según maría patiño que nos viene muy bien porque en todos los problemas todo lo que nosotros durante la semana no sabemos pues viene maría patiño y nos lo explica perfectamente todo en socialite porque ella es pues una caja de sabiduría pues según ella resulta que antonio david por ese mismo motivo del divorcio ha sido por el que ha dormido en el hotel y es porque según ella hay muchísima gente que le está diciendo a marta riesgo que no meta en este caso antonio david en su casa por ese motivo por esta discusión es por lo que han por lo que ambos no han estado juntos esta semana marta tiene al enemigo al lado le ha dicho maría patiño no lo tienes en ana rosa ni en tele 5 y espero que seas buena compañera marta porque la gente por lo que estoy viendo está siendo muy buena contigo vale por eso tú deberías de portarte un poquito mejor también con los demás ese ha sido el consejo que le ha dado en este caso maría patiño y como ya sabemos pues hará falta ver marta si lo coge o no lo coge nosotros como ya sabéis aquí en choni chanel agradecemos siempre siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa